Tienes resina y alcohol. Mézclalos. ¡Hecho! ¡Perfecto! Ahora lanza un jarrón de frea entre esas dos hofainas. Ojalá funcione. Veamos si la frea sirve de algo. ¡Perfecto! ¡Sí! La última cuba ya está llena de frea. ¡Va! Me has salvado. Ha sido la brea. Hace milagros. En fin, gracias. No es nada. ¡Ah! ¡Por favor, que haya algo útil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo! ¡Haremos lo correcto! ¡Eso! ¡Seguidme! 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 Mira, allí atrás El barco de Joseph Estamos cerca ¡Sí! ¡Vamos! Están aquí Abajo hay un montón Espera, mira Ahí abajo hay resina Y allí hay un barril de diluyente Estaban haciendo más brea aquí La usaremos para abrirnos camino hacia el barco Sí Hacer más brea Menudo día Vale, a ver para qué sirve Controla el puente Necesitamos eso de ahí ¿Quiénes sois? Solo... Solo queremos cruzar Pues no lo haréis Llevo una eternidad Encerrado aquí con esas ratas Tengo que salir de aquí Tengo un plan ¿Tienes acceso a ese puente? Sí Pero necesitaré nuestra ayuda ¡Han alzado el puente! Eso puedo hacerlo ¡Han alzado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad! ¡Allí atrás! ¡El barco de Joseph! ¡Estamos cerca! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Están aquí! ¡Abajo hay un montón! ¡Espera! ¡Mira! ¡Ahí abajo hay resina! ¡Y allí hay un barril de diluyente! Vale, a ver para qué sirve. ¡Controla el puente! Necesitamos eso de ahí. ¡Ah! 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 ¿Quiénes sois? ¡Solo... ¡solo queremos cruzar! ¡Pues no lo haréis! ¡Tiene una eternidad encerrado aquí con esas ratas! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo un plan! ¿Tienes acceso a ese puente? ¡Sí! ¡Pero necesitaré vuestra ayuda! ¡Han alzado el puente! ¡Eso puedo hacerlo! ¡Maldición! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Un segundo! Parece... ...razonable. Tiene miedo. Eso es bueno. ¡Toma el diluyente! ¡Gracias! Parece que no sabe nada de nuestra huya. O quizás aún no se haya dado cuenta. Ya estamos otra vez. ¿No les gusta el fuego, verdad? ¡Sí! Bien. ¿Entonces cómo vais a entender eso? Ya... Ya veremos. No vean torchas por aquí. ¡Espérate! Vale. Eso está bien. ¿Qué es esa cosa riendo que acabas de tirar? Es... Es alquimia básica. Algo casero. ¿Alquimia? No nos gustan ni un velo esas cosas. Es una pena, porque os va a salvar el pellejo. Soldados. Bien. Ahora nos quedan dos copainas. Venga, manos a la obra. Amicia, súbete al puente para controlar el diluyente. Yo lo moveré con la manivela. Vale. Te avisaré cuando te necesite. ¡Yup! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y a dónde estáis? Nos largamos de este sitio. ¿Sabéis que estamos en mitad de un confinamiento? Sí, y la gente está muriendo igualmente. Preferimos arriesgarnos. Ya veo. ¡Suscríbete! 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 Lucas, esto es cosa tuya Entendido ¡Eh! ¡Estás pasando sobre la hojaína! ¡Frena! ¡Te has pasado! ¡Retrocede un poco! ¡Aplica! ¡Aun no se ha encendido la segunda hojaína! Tienes razón, acabemos con esta primero Luego volveremos a la segunda hojaína ¡Suscríbete al canal!